Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Organización Mundial de la Salud informó que el número de muertos por el ébola en África Occidental ya supera los 2.500 y el total de infectados está por encima de los 5.000. Margaret Chan, la directora de la OMS, dijo que el brote de ébola es el más grande, complejo y severo en la historia de esta enfermedad. Al tiempo, el coordinador de la ONU en contra del ébola, David Navarro, dijo que se requieren mil millones de dólares para controlar la enfermedad. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que el brote de ébola en África se encuentra fuera de control y que es necesaria una reacción más fuerte de la comunidad internacional para contener la crisis. Obama reiteró que tropas estadounidenses serán enviadas a Liberia para apoyar las labores de contención de la enfermedad y descartó las posibilidades de un brote de este mal en su país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.